El Departamento de Policía Santander, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, GAULA, en las últimas horas realizaron la captura en flagrancia de un hombre de 35 años de edad, el cual fue sorprendido recibiendo un pago de dinero en efectivo por un valor de 10 millones de pesos, producto de una extorsión realizada a una persona a cambio de no revelar fotos y videos íntimos donde la víctima estaría sosteniendo relaciones sexuales. Tenemos una afectación especial en materia de extorsión, un sujeto haciendo exigencias económicas, pero hay una situación especial en este ejercicio y es que el sujeto estaba pidiendo dinero no a la víctima, sino al padre de la víctima. Este sujeto le estaba diciendo al padre de la víctima, yo tengo unas fotos íntimas, yo tengo unos videos íntimos de su hija, si usted no me paga, yo las voy a difundir y son bastante fuertes. Con esta amenaza le estaba haciendo exigencias económicas bastante altas, hace parte del proceso judicial el esclarecimiento de esas partes y estamos en ese momento especial donde la fiscalía ya legalizó la captura, pero la imputación de los cargos está en desarrollo actualmente y ahí se establecen las cantidades porque fueron varias las exigencias que tuvo, se hace el conglomerado total y así se procesa. En ese aspecto estamos hablando de que este sujeto lo ha hecho con varias personas. Todo inició cuando la víctima fue contactada telefónicamente por una persona, la cual empezó a realizar exigencias económicas a cambio de no revelar material fotográfico y fílmico que este tenía sobre su hija. De esta manera la víctima pone en conocimiento del gaula las exigencias económicas que esta persona le está haciendo y de inmediato se realizan las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la Nación con el fin de recolectar todo el material probatorio y evidencia física que permita andar con la captura del responsable de este hecho. Lo más importante fue la denuncia, pero también que el papá habló con su hija y evidenció que realmente el sujeto estaba, era lo que se dice vulgarmente, cañando. Le estaba metiendo mentiras, no le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo que tenía videos, que tenía información de la hija y no era real. Desafortunadamente en primera instancia el padre se asustó, pero después reaccionó, consultó con un funcionario de la Policía Nacional quien lo orientó adecuadamente, se le dio la inmediatez como se hace en todos los casos de extorsión y en los mismos casos de secuestro, donde inmediatamente se reacciona, se despliega toda la capacidad operativa de nuestro grupo Gaula Santander y se logra de esta manera la captura de este sujeto. En un operativo realizado por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula Santander da como resultado la captura en flagrancia de este hombre de 35 años de edad, momentos en que recibía por parte de la víctima el pago en efectivo de 10 millones de pesos en un establecimiento abierto al público en la zona céntrica del municipio de Barbosa. El capturado luego de ser sorprendido recibiendo el dinero producto de la extorsión fue puesto a disposición de un juez de control de garantías quien legalizó la captura, le imputó el delito de extorsión e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Es una persona que logra recopilar información de las víctimas, recuerde que desafortunadamente somos demasiado públicos a través de las redes sociales y lo único que usted necesita es empezar a buscar y usted empieza a hilar, a hilar fino, hilando fino usted encuentra teléfonos, encuentra información y con una simple llamada ofreciendo oportunidades, ofreciendo rifas, ofreciendo bonos, ofreciendo cualquier estímulo, las personas dan toda la información. Una recomendación especial, conserven su información, sus fotos reveladoras, sus fotos íntimas y todo el material que ustedes manejen, háganlo de una manera reservada, pero la mejor recomendación es no lo hagan, no lo hagan. Cuando usted su privacidad la vuelve pública a través de una foto, a través de publicarla en los medios, en las redes sociales o cuando usted se permite tener un registro de su intimidad con otra persona, debe ser con una persona de suma confianza, pero la mejor recomendación es no lo haga, porque hoy son novios, hoy son pareja, pero mañana, como los seres humanos somos así, cambiamos de parecer, se genera una discusión y lamentablemente utilizamos estas herramientas o estos elementos o estas evidencias para exponer a la persona, para causarle daño o como en estos casos, para hacer exigencias económicas. Gracias. 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 Gracias.